Un equipo de canadienses visitaron el Hospital Básico de Guaranda del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social con la finalidad de la acreditación. El propósito es mejorar los servicios de salud, se da a conocer. Nosotros como parte del equipo de acreditación Canadá, por la contraparte del IES, queremos felicitar el trabajo que ha hecho el Hospital Básico de Guaranda, un trabajo que se lo ha hecho en tan poco tiempo, pero que se ve grandes resultados. La acreditación o la certificación de una acreditación con el modelo de Canadá no es más que una seguridad y una garantía de la calidad de los servicios de salud y del paciente. Estamos orgullosos de que nuestra institución haya obtenido grandes resultados. Ustedes han sido testigos en el momento en el que nuestros evaluadores han felicitado. Obviamente nos han hecho unas observaciones que como estábamos preparados ya para poder solventarlas y las vamos a hacer, tenemos un gran equipo y ese logro es muy importante. Llevar al Hospital Básico de Guaranda a un hospital con una cultura de la garantía de la calidad de los servicios de salud. Con esta acreditación se busca mejorar la calidad del servicio. Una sola palabra, calidad en la atención a nuestros afiliados. Ganamos muchos estándares, ganamos muchos productos, es decir, vamos a enfocarnos en que la seguridad del paciente sea lo primordial para brindar una atención de calidad, en que nuestros pacientes sean nuestro orgullo y que ellos sean los testigos de poder explicar al resto que el Hospital Básico de Guaranda ha cambiado, seguirá cambiando y va a mantener ese cambio. Los evaluadores canadienses dejaron un informe del trabajo realizado. Existen varias observaciones y también felicitaciones por las acciones encontradas. Un informe en donde nos ponen un plazo en el que nosotros debemos cumplir esas observaciones o condicionamientos para mantener la acreditación. De hecho tenemos aquí en el Hospital Básico de Guaranda del IES un gran equipo y sé que lo vamos a solventar para la mejora del afiliado y del paciente del IES. La acreditación tendrá una duración de tres años, se da a conocer. Lo importante es llegar y mantenerse. El hospital va a recibir un certificado de que ha sido acreditado después de recibir el informe. Esto nos va a durar a nosotros tres años. Pero como lo dijo el evaluador canadiense, no es solo el trabajo por acreditación, es por mantener la calidad durante toda la vida institucional, es decir, crear el hábito de cultura y seguridad del paciente en todo nuestro personal de salud para que pueda atender a nuestros afiliados. Es importante destacar la corresponsabilidad, tanto de los beneficiarios como también del personal del Hospital del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social de Guaranda. Yo lo he palpado, lo he vivido, Guaranda es una población muy unida. El trabajo en equipo se nota. De hecho, usted pudo observar y escucharles a los acreditadores que es un trabajo en equipo, no solo del personal de salud, sino también de la población. Hemos educado a la población, educamos en salud pública, mantenemos que esos estándares de calidad no se perciban solo en el hospital o en el establecimiento de salud, sino que vayan enfocados más allá, de crear una cultura también de calidad para el paciente. Nos enfocamos en cómo sigue, cómo va a mejorar y cómo sigue su estilo de vida después de haber sido tratado, de recibir su tratamiento y cómo va evolucionando, no solo en el hospital, sino también en su domicilio. Es muy fácil llegar a una meta. Lo difícil es mantenernos en esa meta. Con esto quiero agradecer al gran equipo que conforme el Hospital Básico Guaranda por su ímpito y su colaboración, colaboración que ha sido 100% comprometida con la institución. Unos más, otros menos, pero con el único objetivo de llegar a una acreditación internacional en el cual todos ganamos. Gana la institución, gana el usuario, gana el afiliado. Finalmente se pide el apoyo de la población bolivarense. Como parte del equipo de acreditación Canadá Nacional, como parte de la Coordinación Nacional de Calidad, solo me resta hacer un pedido muy importante, que se siga apoyando el trabajo en equipo y así como hemos mantenido la calidad de los servicios de salud de nuestro hospital en Guaranda, lo mantengamos no solo por parte del personal, sino que la población afiliada nos apoye también de esta manera. Informa Ángel García. Gracias.